Es una poesía elótica y sabemos que Eros es un arte, el erotismo es un arte. Estas poesías son poesías finas, llevadas a cabo con un acompañamiento de canciones melodiosas que nos llegan a nuestra sensibilidad. Estamos perdiendo día con día en la capacidad de asombro, la sensibilidad. Sin embargo, estos eventos culturales nos ayudan a retomar todo ese sentimiento a través de la poesía, a través de las melodías. Gracias a los esposos Faldaña y Barra, a los ponentes de la mesa, a Carolina Infante, que siempre se ha preocupado porque estos eventos continúen y me da muchísimo gusto que la concurrencia aquí estemos tan contentos y tan sensibilizados, dispuestos a que cada día se haga mejores como persona y que todo lo que estamos aprendiendo y cada uno de los ámbitos de nuestra vida los sepamos llevar a cabo. Gracias.